La intervención militar era la única salida a la crisis egipcia. Eso es lo que cree el canciller de ese país, Nabil Fahmy, quien reconoce que la destitución del presidente islamista Mohamed Mursi no fue normal y entiende que haya generado reticencias. Comprendo sinceramente, dijo en una entrevista con la prensa internacional, que en América Latina y en muchos países de habla hispana, por su historia pasada, son hipersensibles a este asunto. Han pasado por esto. Sinceramente, si hubiéramos tenido otra opción, habría preferido que lo hubieran hecho los civiles, pero en nuestras leyes no teníamos la posibilidad de impugnar a un presidente, añadió. Según el ministro, una vez que el pueblo dejó clara su voluntad en las protestas de junio, las Fuerzas Armadas debieron actuar para evitar un baño de sangre. Para Fahmy, el mayor desafío ahora es la aprobación de la nueva constitución en dos meses y vía referéndum. Esta apunta hacia una presidencia con menos poderes. Sobre la mínima participación de los islamistas, el ministro justificó que sus ideas ya están incluidas en el documento. Actualmente, el gobierno egipcio está inmerso en una campaña de represión contra los hermanos musulmanes. Una guerra contra el terrorismo, como la define el régimen, en la que han muerto unas mil personas. El 3 de julio pasado, el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, anunció la destitución de Mursi y la suspensión de la Constitución.